Y nosotros le decimos tienda Pero es que este es medio p***o también Si Como podría salir un youtuber de un lugar tan refundido En busca de araya se llama Puente de las iguanas Puente de las iguanas Por ejemplo le voy a enseñar dinosaurios gordo Para los que están acá soy a City El Dogon en acción Buscamos aventuras al lado de producción Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó Aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón Por la gente Esa misma que saco del cero Un día por la playa y otros días en el cerro Una catarata para que se anime perro Bendición un 100 y guía ser salvadoreño Sopa de gallina va directo de la olla Vino Guaromen y destapo 4 de Troya Agarra escuela morro no se me pase de broya A ustedes el gordo Agua con tu soya ¡Mata madre! Hola ¿Cómo están? Espero que súper, mega, bien Yo soy en La Tropical La Tropical Pau Ahí están en La Paca Más feliz en el mundo creo Estamos en Costa Rica En busca de araya se llama Llegaremos vivos a araya A lluvia Vuela, nunca Ya habías manejado en una Pista así tan Es una nueva experiencia para ti Vuela Si es espesa Vuela O sea que prácticamente araya Estoy llegando a la quesada Ah, así se llama aquí La calle a la quesada No, muchachos No, muchachos Hijo de puta Mira si todos están Están estacionando Porque pues No No, Dios mío Yo me tiré un pedo ahorita Para ponerle más peligro A la asunto Ocho Vuela Me vas a debilitar Y mira que tengo que ir bien concentrada Oso No, pero ya vamos llegando a la luz A la luz Un pedo del oso Me había recuerdo tanto El estoma Por si acaso Yo me la dulcita en la mano Yo soy amante De tu pelito Pero este Venía bien Vuelta Hay alguien ahí Con vida Como podría salir algo Un youtuber De un lugar Tan refundido Como es San Carlos San Carlos Puta Vuelta Sí Veo varios cruces Aquí arreglados ¿Cómo, gordo? Sí He visto varios cruces Así De la Ajá Sí De gente que ya Ya está entre nosotros De la gente Que no sé ¿Cómo hablas? ¿Y cómo las has visto? Si no se ve nada ¿Cómo no? Aquí de este lado Quizás Ya no se ve Ya no se ve Enfrente Es que no se ve nada El saltante Se lo miro de otro lado Aquí sí Aquí sí se ve Ya O sea Ya cuando pasaron Mira de ahí Y ese maita Salía ahí De la ¡Uy! Qué buena Ha activado La fricota La lista Sí Ahora está activado Creo que el de feo Pues en las que miren No sé No hombre Del camión Bien galán Viene Guiado Por mi cuecito Allá va otro ¿Lo ves? ¿Dónde? Ah ya lo vi Adelante Adelante Creo que me voy a delatar Para que ven Me vaya guiando Un poquito A mí Porque Está yuca Guay Ahí está la guía Nos ha mandado el señor No pues así que no Tres horas después Estamos dejando la calle Para adentrarnos en un río Río Lem Miren este Araya ¿Dónde vive? Mira No viste Cómo pasamos de cerca De ahí De la orilla Sí Aquí Este O sea Que Araya Es de campo Soy de rancho De rancho es De rancho Es de Raya Qué bonita Son las casas Son las casas Bonitas Sí Como a pie Te repasa Tranquilidad Nosotros traemos La bulla aquí Claro ¿Qué pasó Mi viejo? Mi viejo No hombre Se me va a volar La raya del culo ¿Cómo estás joven? No puede No puede ser Quédate abajo Mire Ah no sea tan ingrato Se la trajo Para que Entonces no le pase La historia De la otra vez Todo está bien ¿Verdad? Sí Pero esto no es Esas visitas Suyas tan extrañas Cuatro días Me dice Cristo Sí Pero es que Nosotros así somos Nos agarra Sí La chollada Con cuatro días Aquí está difícil Y nos hemos tardado Como dos días Para llegar aquí Más que nos Casi en una neblina Que pasamos Ah pues Nos recibió San Carlos Bien entonces Nos recibió bien Así que vamos a A ver Qué onda Vamos a ir a saludar A Christopher Por ahí está escondido Christopher Robin Vamos a ver ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿De verle la carita De emoción de a Kerme? ¿Qué dice? Qué onda Lo siento Tati Pero ya llegó mi mujer ¿Qué dice? ¿Qué gordito? ¿Cómo va el embarazo? Ah es Tati Yo soy Yo soy Qué gordito No sé si me viene En otra calle Pero esa calle Estaba llena de neblina Creo que los recibió San Carlos Sí Ya llegó a mi A mi tierra Gordo Sí ¿Está listo Para lo que vamos a hacer Estos días? No No Mejor todavía Gordo Ya aquí Si puede tomar agua Con tranquilidad Nadie tiene agua cristal ¿Para qué? Aquí es vodka o agua Usted nada más Una de dos Una de dos Todo el mundo Toma siva de choro Sí Nadie tiene agua Embotellada En la casa Entienda gordo Entienda ¿Se pintó el pelo? No Se lo cortó Se le está destiñendo Sí Ya se me está destiñendo Ah la madre Usted me puede hacer Un tinte tal vez Ustedes cuando Cuando quieren ir A comprar una gaseosa Algo Nosotros decimos Vamos a ir a la tienda Por unos nachos Por algo Entonces ustedes ¿Dónde van? ¿Al super? Al supermercado Al super O al mini super Al mini super O la pulpería Sí La pulpería La pulpería La tienda pequeña Del barrio La pulpería La pulpería Y nosotros le decimos Tienda Pero es que usted es medio Pendejo también Sí No eso sí Eso sí ¿Qué lo tiene anonado? No porque estoy tratando De entender Así como usted Se hace el pendejo Allá Aquí también yo Porque O sea Imagínense que yo le mencioné La tienda Y no lo conocía Usted el lenguaje No Tienda Tienda es tienda de ropa No No Si usted va a una tienda Va a comprar ropa Aquí es eso Acá La tienda La selva La otra vez que venga Este Ya no va a estar esta calle No Ya no Se comió El Selva Paz y tranquilidad Ya se comió El río La calle Pescado Palitas Mistex ¿Ves? 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 Ajá ¿El medio o entero? Lo que pasa es que Ajá Por sea Que A veces Cuando dicen En el menú Te da miedo A baño Sí, ajá Porque te lo dicen Bien rápido Y luego te quedas Como Y si no Como O sea Como camisas Son completamente Vean Medio Está bien Sí Y Este pendejo Tampoco Ayuda mucho Sí Él Realmente Lo guía Más mierda O sea Él no es guía turístico El muslo y cuarto Está de sustancita Caldo Ajá La sopa Sustancita Sustancita Todo es diminutivo Normalmente Sustancita Y nosotros decimos ¿Más o entero? Eh Medio 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 Espérate Nosotros decimos Chuletica Filetico Por eso nos dicen ¿Este qué piñe? Palomitas No le den peligro Palomita También Pero no termina antico Ay No tenía ni idea ¿De qué pido? Un casado Pero puede ser Casado de pollo De cerdo De res Ya venía explicando yo Sí Pero El ¿Qué le gusta? Vos en tu experiencia De que Es que el casado Arroz con frijoles O sea Si ¿Vos con eso Te vas a llenar? Pues sí Con el arroz Sí Vaya Yo quiero uno de cas ¿Qué es? Arrayán Arrayán ¿Dios le dicen cas? Al arrayán Sí Lo supimos por Por aliento a vergas ¿Es de cas o de gas? No Cas De gas Yo cas también ¿Tamal? Tamarindo Bueno Ya ven Estamos aquí Con aliento a mona Toca decirle cas Porque se ve Arrayán ¿Cómo vas a hacer Con toda esa comida? Yo no sé Porque yo siempre digo Pidamos uno Para los dos Porque andamos Este Con empaque pequeño Sí Y yo ahorita Como soy No todos los casados Son así ¿Verdad? No todos los casados Pero estamos en la ciudad De San Carlos Solo los casados De los dioses Vuelan Yo la vez pasada Que anduve con usted Aquí No probé un casado Tan completo Tiene tres tipos De ensalada Bueno Cuatro con esta Tiene macarrones Tiene frijoles Tostones Y aparte viene eso Es que se lo descubrí hace poco El lugar es nuevo Entonces Es Mi último mejor descubrimiento Promoviendo San Carlos Claro El plato El plato Este plato Está mejor Que el desayuno Es lo que te decían El plato Está recién Y si te sigue Está mejor Que rico está esto Por cierto La Paulita está haciendo un video Donde están tocando precios Y más detalles Ahí lo pueden ver Nosotros seguimos en el camino Ahí con la gorda Y con la cerda Una No No Una Pendejo ¿Por qué no hace una campaña Que diga Visit San Carlos? André Yo quiero Quiero pasar ahí Donde están las iguanas Ajá ¿Quieres comerte una? No No, no, no Se puede aquí No Pero Ahí hay un puente Donde vos podés Había una iguana Del tamaño de esta mesa Vos no la viste En ese puente De ahí Del tamaño de esta mesa Allá no es normal Ver iguanas Ya no Porque eso es que Prohibieron Los robos Y las iguanas Ya no vamos ni mierda A la casa de esta Sí, solo hay ganado Donde usted vive No Ahí está Hombre Por ejemplo Le voy a enseñar Dinosaurios Ahorita estamos En el puente De San Carlos Que es donde vive La gente sabe Que usted vive En San Carlos Sí, vea Puente de las iguanas Puente de las iguanas Y vea Aquellos dinosaurios Se puede bajar ahí O es muy peligroso Eh A la puta madre Está enorme ¿Verdad? Ay, ya Vamos a ver Si las encontramos Comiendo por aquí Ve aquí ya Ve aquí ya Uy, puta Usted sabe Que se ponen naranjas Solo para atraer A las hembras Normalmente No tienen ese color O sea, como yo Igual Para atraer A las hembras Hoy puede correr Con suerte Maj, se está Cambiando de color Maj, estaba bien Anaranjada Y ahorita Se está poniendo verde Sí, vea el lomo Como le va cambiando Ellos se ponen así Naranja, naranja, naranja Cuando se quieren aparear Ajá Quizás lo quieren pisar Usted Puede ser Estoy tan atractivo Que traigo hasta los animales Claro Ahí hay otra Ahí hay dos Centro turístico Las iguanas Restaurante Suvenir Iguanas Observación Qué pedo Maj Hasta hay un observatorio De iguanas Sí, es que Normalmente Ya se van ahí Regadas por aquí Pero cuando hay sol En la mañanita Ve ahí Son así Cafés ¿Ves? No son naranja Naranja Desde aquí no se ve Pero si las acercamos Son cafés Ahí está una Ahí está Este es el patrimonio De San Carlos De muelle Del muelle Del muelle De San Carlos Guau Y luego se puede Se puede llevar Una llena de iguana Y listo Aquí Es parte de lo que se vive En un lugar Llamado San Carlos Donde nació Este tipo Aquel de allá El anaranjado Anda buscando ver Aquí en Pisa Sí, donde moja la rata Claro Y allá en ese palo Por lo menos Había una 10 Solo en un palo ¿De qué va a ser su video? ¿Vamos a ir? No, ahorita Ah, ahorita ¿De qué tan caro Es Costa Rica Para un salvador? ¿Y qué le pareció? ¿Qué le parecieron los precios? No, demasiado No, se pelaron Sí, se pelaron Sí Incluso Nosotros veníamos Hablando de vehículos Y por lo menos Si usted quiere meter Un vehículo 2016 Como el que yo tengo O el Mustang Por lo menos Unos 40 mil bolas Pucha Hay que subirle Pucha A cualquier precio Hay que subirle Un 20% 30% De los carros Están pelados La verdad Pero muchos detalles Ahí en el video De la Paulita Eso Eso ha estado Y Araya Que no saca videos Ya saben como es Le vale ver La cosa ¿Cómo le ha pasado Araya? Espectacular Recargando Para lo que se viene En la vida Futura Amén Yo creo que esta no la saqué En mi video ¿Dónde estuvimos ahorita? Cierto ¿Cómo se llama aquí? Aquí se llama Baldi Son Unas aguas termales Enormes Volcánicas Cargadas De minerales Que vienen directo Del volcán Que puede explotar En cualquier momento Sí Y son introducidas Ve aquí mi compadre Superficialmente ¿Qué dice? ¡Compadre! ¡Uy! ¡Órale compadre! Sí Entonces Pasamos aquí Cabemos en el cielo No vamos a caber En esta calle Claro Entonces mi pregunta es Son las Siete y media ¿Qué podemos salir A comer? ¿Qué no podemos salir A comer? Estamos en Costa Rica No hay pupusas Aquí Inexistentes Vamos a comer ¿Qué le parece? Un caldito de frijol Con chicharrón ¿Cómo le llaman a ese Mítico? Pico de gallo ¿Cómo le dicen a ese Mítico? El mítico Único Inigualable Chifrijos Cien por ciento Costarricenses Madre mía No sé He grabado una ensalada De cosas Que no sé Si este video Se va a llamar Comiendo chifrijo Con araya O Aquí vive araya Porque Eso O Visit San Carlos No se sabe Visit San Carlos Puede ser Ah bueno Bueno vamos a ver Vean un jaguar ahí Wow Eso Mi cuerpo necesita azúcar Azúcar Sabor y color ¿Qué diablos con ese pelo? ¿Qué fue? ¿De acuerdo? ¿Y cómo va Christopher? ¿Cómo va creciendo? Va bien Va bien Estoy tratando de Muy bien Chris Eso Chris Bueno Vamos aquí a probar El chico Nos ha traído En cual Nos ha traído A cualquier lugar Vamos chicas Por favor Por cierto En el video De la paola Se puede apreciar Como nos Alquilaron Ese vehículo Que tiene Un tufo Amona Increíble La verdad 90 dólares El día Este país Está Demasiado caro Claro Pero más Con el tufo ¿Cómo se llama La agencia O cómo se llama Ese lugar Donde Europort Europort Ni a verga Vayan alquilar Ahí ese lugar Agua Del grifo ¿Qué es en serio? No No de serio Hombre Ey No me vaya No me vaya A hacer daño Aquí está Nosotros nos traemos Ese trauma De ya De que Pero ¿Cuál trauma De qué gordo? De que no podemos Tomar agua del grifo Nosotros Esto está más transparente Que su vida gordo Y esa es agua del grifo Agua del grifo Es gratis No cobran por esto No cobran Pero es que En El Salvador También hay lugares Que no cobran Pero Pero no es Pero le cobra El estómago Después Le cobra La tripa Más adelante La gente Con sus hotfits Aquí todos Como así Elegantes Ajá Y andan Revesados Andan comidas Por las bucas Bueno Bueno Le trajeron Un orden Tamaño familiar Dogor ¿Qué es eso? Chifrijo ¿Se siente preparado Usted para abrir Esa tapa? Fíjate que no pensé Que fuera tan grande Así son las cosas En Costa Rica Dogor Yo soy normalmente De ser tan así O qué onda O sea Es que Uno Uy 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 Ojalá madre ¿Cuál es la forma Correcta Acá Desde acá Puedo diversar Un chicharrón Que me ha llamado La atención Fuertemente Va por él Va de cacería Sí, sí, sí Bueno, lo que yo puedo ver A simple vista Es Una cama De aguacate Abajo del aguacate Podemos encontrar Lo que nosotros Le conocemos Como chimol Y ustedes le dicen Pico de gallo Pico de gallo No, salsa mexicana Salsa mexicana Porque trae Los tres colores De México No, esto es tico Nada, coma Hecho en Santana Cerro te va Entonces Me imagino Que se debe revolver Todo Sí, el Es crujiente Es un mordido No se lo puedo negar Golito Yo la verdad Me iba a aguantar Porque me está esperando Comida de mi madre En la casa Ajá Pero Uy, ya no puedo negarme Me hace ofrecimiento Gordo Vean Es que este caldito Que está aquí En el fondo Con una tortillita Coronando Sí No, la verdad Sí Está bueno ¿El chifrijo Es un tiempo de comida O es un platillo Del que usted dice Vamos por un chifrijo O algo así ¿Cómo manejan? Algo curioso Es que yo nunca he visto Como que Como que Alguien se haga un chifrijo En la casa A diferencia De la olla De Sí Como que En mi conocimiento No sé Al menos entre mis amigos Y barrio No es como que usted Diga May, hagamos un chifrijo No, ahora que lo pienso Es como algo Que usted va A un lugar A comérselo Pero Con una cervecita También Pero siempre Es personal No es que Lo compartan Así como Nosotros Lo estamos haciendo De culeros Ahorita Exactamente Exactamente Bastante Así Pero también Es que La gente Tiene que saber Que esta es mi mujer Sí 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 Entiendo Entonces El chifrijo es Pero normalmente No se compartes Y normalmente No es tan grande Tampoco May, alguien me dijo Que me lleve una soda Que se llama Culo con culo Oiga, que bonito Sí O sea, de que yo le pregunté Pero esa soda No se llama Porque me mandó una foto Esa soda se llama tal Y él me dijo Sí, pero los que vivimos aquí Le decimos Culo con culo Porque Pasa tan lleno Que siempre estamos haciendo Como Culo con culo Culo con culo Ajá Ah, oiga Es una muerta Entonces Es una muerta ¿Cómo así? Una muerta de hambre ¿Una soda? No Ah, es que no le he explicado Antes de la soda Está la muerta de hambre Ah, la puta Esa es la base Sí, hay un nivel más abajo Sí, claro O sea, que la soda Esta se podría decir Que es una soda No, esto es un restaurante Ah Vea que hay meseros Ajá Mesa fino Ahora donde fuimos a comer Con la Donde fuimos a comer El casado Es una soda Es una soda Sí Directamente la cocinera llega Le toma el pedido Le sirve y ya Como quien dice Que quieres de comer Te lo voy a hacer Exacto Exacto No se paga un 10% extra Ni nada de eso Ah, ok Aquí sí Entiendo Sí, entonces Aquí en la Ni siquiera hay asientos Usted llega Come de pie rápido Y sigue Sí, sí Por eso es culo con culo Ya entendí Sí, sí Qué bueno Entonces creo que voy a ir A una O sea ¿Tiene qué? ¿Estaría bonito? Sí Voy a ir a comer Ese es como Ya El nivel Ya como quien dice No ando mucho Para comer Pero tengo que comer Exacto Ando Hambre No tengo tiempo Ni dinero Sí Pero tengo que Exactamente Puta Bueno señores No Y hay De la Que tienen comida más rica Que un restaurante Donde esté a las 3 de la mañana Va después de De ponerse a mona De ponerse a mona Señores Miren La verdad es que Siempre que lo vengo a ver a usted Por ejemplo La vez pasada Que viene Se acuerda que hicimos Videos bien relajados ¿Verdad? No andábamos tan ¿No? Sí Entonces nosotros Siempre hacemos videos así No andamos tan Ofuscados Entonces la verdad es que Le agradezco Porque siempre Me abre las puertas De su hogar Y fuimos Como vieron en el video Fuimos a platicar Un ratito Con la mamá ¿Y de mi corazón? Claro Pues cerote Entonces usted siempre Sabrá que es Mi mejor culero Siempre Muy bien Entonces bendiciones Para toda la gente Un abrazo Un beso Comimos chifrijos Comimos Conocimos más o menos Donde es que vive Que es el animalero Que lo rodea La verdad es que hay mucha gente Que no tiene ni idea De que usted vivía En un lugar Rural Rural Gracias por aquí Pero fuera de eso Limitaciones De ningún tipo Pero miren Salgo Excelente De un lugar tan lejos Porque puta Si está lejos Si está lejos Señores Un abrazo Bendiciones para todos A ver que sale mañana Pendiente de los videos De la Paula Que están super chivos También Y más ordenados Que estos Así que un abrazo Y algo que le quiere decir A las bichas Que siempre están preguntando Por usted Un beso La paloma Exactamente Adiós señores